La Alcaldía de la Unión Sur ha iniciado el proceso de reestructuración del muelle municipal Los Coquitos, llevando a cabo una limpieza exhaustiva retirando parte de la madera en mal estado. Con esto buscan mejorar la infraestructura del lugar, así lo menciona Mauricio Herrera, síndico municipal. Lugares emblemáticos para la población de la Unión y para los turistas. Como todos hemos observado, están viniendo mucha gente de todo el mundo, sobre todo de Nicaragua, en tráfico, pues porque ahora Centroamérica es un destino turístico internacional. Entonces, consideramos que la administración anterior llevó esto al olvido y deterioro. Y nuestra misión, como dijo la alcaldesa Victoria Gutiérrez desde el inicio de su gestión, es que vamos a intentar embellecer la ciudad de la Unión y recuperar ese brío histórico como ciudad portuaria que siempre tuvo. Y es que este muelle es uno de los principales atractivos turísticos conocidos por la mayoría de la población desde su inauguración en el año 2013 y no ha recibido ningún tipo de mantenimiento. Como ustedes pueden observar, están en deterioro cosas tan sencillas como la madera, ¿verdad? Vamos a intentar repellar las partes que con ladrío se construyeron. Vamos a electrificar y poder dar, porque viene gente en la noche al puerto de este lugar, pues hay que apreciarlo mejor. Entonces, vamos a intentar también el hecho de tener electricidad en la noche, ¿verdad?, para alumbrar este espacio, recuperar esa caseta que se ha convertido en un lugar donde la gente va a hacer sus necesidades fisiológicas. Y vamos a realizar una prueba. Estoy seguro que todos ustedes han visto, como en Estados Unidos, el cemento, perdón, en este caso el pavimento. Otro de los mantenimientos que recibirá el sitio es la iluminación, ya que por las noches parte del lugar no cuenta con energía eléctrica. Además, la caseta, que es utilizada como baño público, será limpiada e instando a los ciudadanos a respetar y cuidar la infraestructura del lugar. Es un agente que atrae y expande el calor. En Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, están probando un tipo de pintura que sea blanca. ¿Por qué? Porque esto hace que refleje, obviamente, el sol y el calor, ¿verdad? Entonces, este es un proyecto que lo estamos haciendo con nuestras propias manos. Toda la gente que está en este momento interviniendo es de la alcaldía, porque como la misión de las personas que estuvieron aquí fue aprovecharse de los recursos de la administración, lo vamos a hacer con nuestras propias manos, con los pocos recursos que tenemos. Como les dije al principio, no tenemos dinero, pero tenemos imaginación, y esto es lo que puede llegar a ser la imaginación, es simplemente voluntad de trabajar. Para Noti9, Giselle Bonilla.